Evil Genius se sacó con Darn Es que Matthew, o Matthew si lo usa, ¿no? Y es como que el reemplazo Del Ricky, claro Alchemist Alchemist en una nomás, no esperaron ni un segundo Entonces vamos a analizar acá Los fans de Evil Genius ¿Por qué Storm? Hemos visto que Acer ha jugado al Storm Spirit No sé, un 70% de sus partidas En grupo, con su mail Es su mejor héroe, es un Best of One Obviamente lo van a querer darle Su mejor confort a su mail Y le banean el Storm por eso Y la Medusa, también lo habíamos comentado en la previa Del análisis Es que era un pick que también Acer estaba jugando Y que ayer salió por parte del escuadre de Tundra Todavía no han descifrado Cómo resolverla, la verdad Keeper of the Light me parece muy buena opción No podían dejarle el combo De Keeper of the Light Alchemist, básicamente creo que ha ido por el mejor Support del parche ahorita Acer, como dices Este Bounty Hunter que lo juega Matthew Con el track mucho parche de kill Y el Underlord baneado Así que el Underlord baneado En realidad este Un spell de movilidad menos Un héroe de agro menos Y libera muchos héroes meta Que son los héroes de ilusiones Mono de Chris Lack Sí, esto es Esto es básicamente Tiene dos ideas O sea Con el band de Underlord Básicamente estás habilitando La Nava Siren El Phantom Lancer El Terror Blade Y el Mono es muy bueno También si es que Tiene la opción de ir a carry De cortar y cerrarles el mapa Porque es muy agresivo con el Triance Y G También piquea el Mono con otra función De botar al Alchimist de medio No quieren que el Alchimist vaya a medio El Mono es un carry muy agresivo Que lo va a soñar con el Jingu Master Entonces es un poco la idea De botar al Alchimist Y que Whisper tenga una línea Mucho más cómoda Algo que se pueda usar Y además el Mono es muy valioso Porque es Flex ¿Qué opinas, Mazoku? Claro, es Flex, ¿no? Porque si no lo mandan medio al Alchimist Ya puede ir en la Safe Lane Junto con el Cotto De repente si es posición 5 de Panda Hacen una buena combinación El Chakra Magic le refrecia ¡Pufa! Refrechea ¡Lol! Su palito ¡Lol! Y tienes ahí el punto Tranquilo, Don Kuki, calma Banean este El Pugna Que va a servir un poco Como posición 5 Curador, ¿no? Sí Bueno, te da muy buen Puget Torres Tiene un buen Nivel 1 fuerte con el Lerblast Tiene más rango Ha sido bufeado Musman 3'15 Casi un support que no necesita bota Un daño mágico también en esa línea, ¿no? Si es que va el Alchimist carry Junto con el Con el Pugna O sea, el de Creepify Es un support que tiene Bajísimo cooldown De sus spells ¿No? Y a mí me... Ya bueno Continúa, continúa Disculpa Y el de Creepify Es muy gozo, ¿no? O sea, el hecho de salvar targets Burstear daño Daño mágico Que no pueda pegar El daño físico Desarmar el rival Lentearlo Si le pones un rival Salvar a un aliado Es muy gozo Si, aparte contra el mono ¿No? Con el Mukus Coman Le metes Creepify ¿Sí? Ya, no te hace nada de daño ¿No? Así que me agrada Por ahora Los dos picks de Team Aster También lo de Team Evil Genesis Pero Me agrada más lo de Aster Por ahora Aquí Team Aster Banea el Terroble ¿Por qué? Como habíamos comentado El mono ya lo bota Al Alchemist de medio Y el matcha Eso sería que Aster Fue Alche Carry Pero ¿Qué matcha Es terrible Para el Alche De Carry Contra Carry En juego? El Terroble ¿No? Obviamente por el Sky La Silus El Alche sin el target Y Ya con el Sky En minuto 21 No tiene mucho No tiene nada que hacer Este Un Alchem Entonces Por eso banean el TV Al igual que el Slark La misma idea La misma función Son matchups de juego Donde el Alche Tiene muy pocas chances De poder matar Al Carry enemigo Banean Pango Banean Lesh Es lo que le dan También Push ¿No? Y también en el medio Como que le fastidia Bastante al Al mono Aquí Evil Genesis Está cocinando Un Carry de ilusiones Ha baneado Pango Héroe AOE Con Difusal Y Cetro Y el Lesh Rack También es full AOE Magia Y Listo ¿No? Eso es un poco la idea Está cocinando El héroe de ilusiones De Pakaz El Pango también puede ser Mixto O sea Puede ser que quiera ir Por un Sven o un Ursa Porque la Difusil Lo deja seco Pero lo dudo Lo dudo Es un También Hacer banear un Timbers Lebera más ilusiones Qué buen bando En Timber Para Whisper Porque también le va Muy bien en la línea Esa O sea Yo creo que sí o sí Va a ir en la línea Alchemist El Alchemist Carry Ya lo botó el mono Sí Exacto Y el pugna En la safety Así que están Mira, mira, míralo Ese chinito Está riendo Está riendo Sí Y ahora está palteado Porque le están ganando En el draft Sí, sí Tengo que reírme Para No sé Para que mis compañeros No se asusten A ver Voy a ver mi papelito Tengo miedo Y acá es el Acá es el pick de panda Perdón De Sí Oh, también el mono Puede ser este Cuatro Yo lo dudo Yo por lo menos Ese es el panda Entonces Cotl cuatro Ya fueron por las cien Sí, Cotl cuatro Cotl cuatro Me gusta Porque el mono Sigue siendo flex El mono Está ahorita de medio Hasta que O sea Hasta que realmente Vea los siguientes picks O sea, su función Ahorita en ese draft Es botarlo De Medio De medio Al Alchemist Aunque no vaya medio Que vaya off Entonces Y Gbanea Clockwork Es un muy buen héroe Esto quiere decir que El Rocket Flare Puede detectar Dónde está el mono Así como atrapar Al Keeper of the Light Entonces Están cubriendo Estos dos picks Y es un héroe También de De Kaka, ¿no? Su Clockwork Sí Pero EG va por la Maiden Lo cual es muy bueno Es un support super meta Y ya tienes una super agro lane De Mono Si es que se vaya a dar Y tienes como O sea La Chakra Magic Creo que te reflejaba Bastante Bain Los poderes de la Crystal Maiden También la del Palo Sí, el Palo Este Me gustaría ver por EG O sea Había pensado un héroe Pero ya me olvidé Este La Bruja La Death Prophet Que también puede ser un flex ¿No? En la parte de medio Y también en la parte de abajo Para que También Sí Contra Alche Ajá Sí, también Team Master va por Disruptor Es el pick más importante De Team Master En realidad Vamos a ver Entonces Disruptor Posición 4 No creo que sea 5 Disruptor va a ser su Agane Inceptor muy rápido Tiene que buscar Algo bueno Contra ilusiones Porque EG Tiene muy buenos Bans Van de Timbershop Van de Underlord Hay como 5 héroes buenos Contra ilusiones Entonces Es Sankin De Snapfire Sí No era así Chancho Chancho Que puede ser En el Flayner Podría ser Hasta Windranger De Sumela Contra Mono Porque ya El Alche No va a ir medio Puedes Estompearlo Al O Bat Rider O el Bat Puede ser bueno Sí El Aguin Ranger También podría ser bueno Para jugar Contra el Mono Medio Claro Sacas Windranger En la parte de medio El Mono se va para arriba Porque no creo que vaya a jugar En la parte de medio Contra una Windranger Y sacas una contra De la Windranger Yo creo que Si 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 Mandas Ok Lo había pensado Pero Sí No No confié ¿Qué pasa con el Bat Windranger? Que En realidad Creo que hubiera limitado más A que el Mono vaya Incluso hasta Carry ¿No? Le hubiera forzado Incluso a ir Super Pero bueno Ese Mars Es lo creo que es El El confort En todo caso De JT En realidad Es un muy buen Ere para jugar Contra la Más que todo Contra la Medin Y el Keeper También contra el Mono ¿No? Porque lo baja Lo baja El Sí Ok Es un buen Ere en general En general De teamfight Mucha magia Pero No sé EG parece que Si llega timings De BKB O de Pipas De Auras Se va a poder Tanquear ese combo Que tienen ¿No? Que es de Arena of Mars Y Static Storm Tampoco es que sea El gran daño ¿No? Sí No tienes Hasta un Bored Stammer Para nada Solo tienes La arena La lanza De la Static Storm Y quizás El daño Del pugno ¿No? Pero eso sería todo Casi Single target ¿No? Sí Más o menos Pero el Mars No es que tenga Una buena línea Para ir ¿No? O sea Está la Medin Crystal Si va a medio El mono Lo va a seguir Así que está Muy picante Esto A ver Vamos a ver A mí me gusta También Lifestealer No hay mucho Que lo pueda matar La verdad Aquí En este juego Estaba pensando En el Mursa Pero el Decry Sí Ok Blue Ficker Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Muy buen A ver Con Shard Daño porcentual Sobre héroes de fuerza Combo con Frostbite Entonces acá Sí Tiene mucho más Sinergia Más línea fuerte Con la Medin Mucha sinergia Así que Nada Muy buen draft Por parte de G Se va a comer Ese Blue Ficker A dos héroes de fuerza El Silence Sobre el pugna Disruptor ¿Quién tiene el last pick? ¿Aster? No ¿No? Entonces acá va a encontrar Sí o sí El medio De De O sea el mono Ganaron Ember Es que en realidad Aster no tiene Catch alguno No tiene ningún Disable Instantáneo Entonces por ejemplo Un héroe como Un Puck O Void Spirit También se podría Pasear en el juego ¿Panda es el drafter ahora? 5 segundos Remain Sí no Bueno está el Ghost Que ha furtado Está ahí Atrás de él Cuando es el drafter Y G también No tiene tanto catch No No tiene catch Solo Frostbite Pero Por eso banean el pack Son otro héroe de backline Y está cubriendo Su Cottle Y Sirem Dando cuenta que el match Es muy importante Que gane la línea Para jugar Con el resto De héroes Y si no El medio Como que se estanca No No tiene tanta opción De farm Como el parche pasado Tienes que comenzar A hacer cosas Moverte en el mapa Y si no matas Te estancas Sí Y ahora como el mapa Es mucho más grande El rotación Es la parte de medio Como que No hay muchas Y si la side Pierdes mucha Mucha experiencia Muchos recursos El band de Primal Un héroe de muchísimo Daño mágico Justamente el alche Va a sufrir contra eso No tiene tanta armadura Tampoco el alche Y es un héroe De mucha rotación Muy veloz Muy rápido Muy alto tempo Así que E.G. Pero Primal Ambos buenos Contrares de ilusiones También Kun of Pain Entonces Claro Es que tenía el alchemy Entonces va a contraer Ahí Bueno Ya sabe Que el alchemy Es Es car O el Shalfin Curry No No creo No No es caro Ya el Shalfin Medio contra el mono O sea Me parece bien Y acá van a encontrar Le van a dar Un pica whisper Para que pueda Contraer Esa línea de abajo Que le vaya muy bien Sí Cierto Si hay la opción De que el Shalfin Vaya Vaya Curry En ese caso Tendrías que buscar Acá E.G. No sabe Que cual O sea Pueden mandar Flakes Sacrificamos Al alchemy Pero que no Me encontré ¿No? Bad Riber Bueno El alchemy Creo que va a ir En la hard Va a ir hard Carry Creo ¿No? ¿Qué tal Last pica? Está Increíble O sea Tenías que Viojar algo Tanto medio Como off Que sea buena En las dos situaciones Y Creo que le va mejor Al alchemy En la parte de abajo Porque tienes el stun Que lo puedes Utilizar Así que Sí Monette va a ir Hard Carry Sumirle en la parte De medio Contra Chris Chris La que es este Ok ¿Quién es el offliner? El Keeper of the Light El Keeper De Rocha Vessel Rocha Vessel Trave Mono 4 entonces Sí Mono 4 Me gusta el OG Está Está muy bueno O sea Keeper con Vessel Que en minuto 10 Lo va a sacar O Vessel Travel Contra Pugna Alchemist Y si Lo van a tener Puchado El Alchemist No tiene tanto Attack Damage Sufre un poquito Las Hiteando Bajo su torre Entonces No No le va a ser Muy útil Va a ser muy difícil Matar al Keeper O Zalai Y O sea Es muy fácil De ejecutar Si es mal Contra su male Ese matchup Digamos Tiene que jugar Muy bien Alrededor de los Races Lo puedes Daiviar Con la fortificación En nivel 4 Y La parte top Pues CM Bloodseeker No creo que pierda Contra Mars Disruptor Es básicamente Quien llega a level 2 Primero Hemos visto Hace un par de días Que siempre A Viscos Nos paraban Matando en ese Power Spile A main Su Power Spile Level 1 y 2 Así que Si llegas primero A level 2 Inmediato Mete Frostbite Y ya Se acabó Después Hace un double kill Y eso Voleas en la partida Así que Predicción Me gusta Eje Eje Por mucho Me gusta mucho ¿Me la tanqueo? ¿O no la tanqueo? No Evil Genuses No lo mufa Bien Vamos a ingresar A este primer mapa De estos Terribles Tiebreakers Enfrentamiento De Team Aster Contra Evil Genuses Iniciando con Un smoke En estas instancias La facción De Dyer Para poder Buscar Tanto más De agresividad De una primera batalla 1-97 para Aster 1-77 para EG En el mapa 1 Y ese es un BO1 Recordemos Gente Autento 950 Con el código Mayor Parimax Tu mejor opción Apostar con responsabilidad De pervertirse Y mayores de 18 años Desde Highground La escuara De Team Aster Se alista Para lo peor Pero Es Evil Genuses Quien ya decide Retomar sus líneas Y buscar Las runas Que puedan En su favor Vamos a ver Que tal Miel le va En la En la Línea de medio A su mail Yo creo que Si puede resistir Contra un Un este Un barrier De Chris Smile Yo creo que si farmea Bastante bien Tiene que tener cuidado Nomás que no le caiga Tanto ese Kidnapple Nomás Tiene que sacarse Si o si El Magic Wand Y bota Y bota Ya no va por botella Primero el Shadowfin Es un matchup De movilocía De movimiento Y como tu dices Va a ser muy Clutch Cuando Chris Quiera divearlo Los Races Level 1 Así que asegurando Él quiera hacer Una doble No misió No misió Su mela Hasta que Iba a ser Desastroso Porque se gana Se gasta Dos Razers Solamente para Llevarse el Mago Y ese Ya hubiera sido Recontra salado Y mira cuánto Está jarraseando Bueno Sabe que el nivel 1 No lo puede matar Y por eso Que toma ese riesgo Para que me llene Todas las Este Todos los sticks Un buen deny Por parte De Sea Smile La parte De todo Hemos dicho Mira como Pushe a la Wave Aster Tiene una doble Crip wave De Mago Porque sabe Que tiene que estar Safe Que no lo pueden Daiviar Si la CM se acerca A pegar Va a ser La hiteada Por dos maguitos Epa Cuida la parte De abajo Whisper El First Blood Para Evil Genius Es un par Golpes más No se voltea A Matthew Y tiene El Orb of Venom También Muy buen item build Para la fase de líneas Si muy buen kill Por parte Ahí con ese mago ¿Le dieron el nivel 2? No No llegaron Creo que le negaron Un kill quizás Si Pero ya Cuando sea el nivel 2 Si el pugna Debe tener Mucho cuidado Porque Creo que Para matar a este héroe Que es este Uy Lo jarrasea bastante Ok Cuidado Si estaba ahí Fue mal timeado Mal timeado Si no No se hablaron Oye Vamos a subir a dos Ya tira tu graffiti No No cambiaron Pero bueno Incluso le tiró la granadita Entonces Casi se muere Pero bueno Creo que si llegaba Al pugna Cosa que tiene Mucho move speed Puede llegar Y como tú dices Si hubiera sido Timeado O sincronizado No sé Como diciendo Oye Acércate un poco Porque un hit Y ya estaba muerto Si Era que coordinen Bueno Son cositas Son cositas Que no te digas Un kill Pero Gastas muchísimo Manu Oh Cuidado Va a morir Creo que está muerto Si El Kotal De Whisper Si muy buena On Stable Con Coction Bien seteado Es el disruptor Level 2 También No te podes confiar Definitivamente Así que es Not good Not bueno Para el escuadra Evil Unices Aquí El XM Epa Fue con la crisis A Mede ¿Se va a tradear? No No te puedo creer El Pugna va a tener A Neverward Hasta que lo pasea Si si Pero vea Bueno No va a pasar a más Tiene que tener Mucho cuidado La Mede Oh creo que puede La Mede TP A TP ahorita No No va a llegar Mira cuantos Este Cuantas cargas En el Magic One Tiene este Este Pakas Demasiados Si Si Va a estar ya Seguro en la parte top Si Recontra seguro Pero no se que hacía La Mede Ahí tan jarraseada Creo que se confió un poco Y vamos a ver Si la parte de Mede O Chris Smile Con estos niveles Que ya tiene Puede Divear a un Shadowfield El Shadowfield Lo tiene que jarrasear A cada rato No dejar que se acerque Porque ahorita Ok Se fue Bien jugado Level 4 No es el Power Spy Del Bar Raider En medio Así que Lo forzó A tepear Pero Sumel ha tepeado A su misma torre Hizo la May Así que Vamos a ver Como Si va a hacer Algún movimiento defensivo Para ayudar a Sumel Ahora que No tiene como Escapar a un dive Vemos que Ahora ya el pull De De Raider De Raider Es muchísimo Más fácil ¿No? Vamos ahí Cuidado En ilumina y le cae El palo también Creo que solo se quieren Llevar el maguito Nada más No Escanea el código QR De nuestros amigos De Parimax Y participa por el pozo De 10.000 Soles Épale Sí Mira Los laggis De De Raider Todos en top O sea Los que tienen más Los tres primeros Sí Se escanea el código QR Para el sorteo De 10.000 Soles Participa Para mayor 18 años Así que Nada Lo facilina Bastante tranquila Epa Buen mischief En la parte top Matthew Con el boneless strike Sí Creo que Va a caer Matthew Un golpe más Se terminó salvando Se curó Con el keeper Of the light Vamos a ver Que está yendo Cámara Man Los item builds Del keeper Of the light Ok Va a rayar la travel Tiene la urna Ya tiene urna Ahora Pero como van a matar El único que lo pueden matar Creo que es al Perdón Al disruptor Sí Y el alchimis El alchimis va a estar De contra seguro Ya tiene su favor de 3 Va a llegar a nivel 6 Creo que segurísimo Creo que una rotación De panda Podría ser por el Twin Gates Y agarrar el mal parado Con el frostbite También el illuminate Un palo Creo que sería un easy kill Por parte de EG Sí Waze de catapult De la parte media Está muy presionado Sumail Hay fortificación Si hay un race Un par de stacks De sticking up Chris va a adiviarlo Tiene concentradas Una Ahora son dos Ya encima De Sumail Con el Shadowfin Tiene un buen control En medio Lo que es hasta el momento Seismal Con este Path Rider Obligando así A tener que tomar Otros campamentos En otra dirección En este caso Sumail Ojo que también Esta instancia Se va acercando El Disruptor Y bueno No sé No estoy tan seguro Si es que En este matchup De medio Uy no Van a setear Es Matthew ¿Qué está esperando? Ahí ¿Está Tick Storm? No todavía no Está sentando el strike Está golpeando Se va a morir Con el Mischief Con el Mischief Va a poder salir De un posible Malajua Tenemos el Flaming Lazo Encima de este Pugna Genera mucho daño En estos momentos Es Boboca Que recibe todo Y va a poder ser eliminado No puede hacer nada Ya que el Nether Blast No es suficiente Lo evita Ni la runa arcana Pertenece a Sisma El ojo Pero está muy afectado Hay un Glimpse Encima también Tiene el Brutal Y también el Kinetic Field Pero sigue golpeando En estos momentos El Shadowfin de Sumail Pero van a desviarse Este caso Spakaz Por lo más fácil La comida rápida Que en este caso Es el Disruptor Muy buena rotación También de Matthew Haciendo ese el Mischief Para que no le pueda hitear Y pueda subirse un árbol Rápidamente Y no lo puedan iniciar Muy buena Por parte de Sumail También matando A Chris A Chris Lack Sí Intercambio de daño En lo que es top Ah Te agarré Te agarré Doctor Masoku Te agarré Bueno Vamos acá El Ghost Review Que genera un poquito Más de daño Para Pakaz Pero también se quiere Cobrar con algunos Chris de por medio Las cuotas Que vemos expuestas 2.80 para Team Master Y 1.40 para los Genios Malvado El Bondless Strike Afecta muy bien El Tridans Y el Illuminate Será comida fácil Es Matthew quien podrá llevárselo En el último Last Hit Se aprovecha Y va a llevarse A este Disruptor Nuevamente Así que esto Le está saliendo De momento Un tanto bien A Evil Genuses Ahí fue muy buena La rotación De la Crystal Man En la parte de abajo Su mail No sé qué haces ahí Porque no hay Un target Ya se murió El Disruptor No hay Glimpse No se quiere mostrar Medio Sabe que Si es mal Lo va a adiviar Hay fortificación Todavía ¿Qué rueda de poder? No todavía Cuidado la parte top Si tiene ruptura Sí ruptura aplicada También este TP Podrá salvarse Si tiene como poder Tepear Se van a querer Estar rápidamente Pero acá también Está el Fleming Lazo encima De este Mars Y va a ser presa Muy fácil Para estos tres jugadores Que se encuentran en top La buena rotación De este Badrider También hace efectivo Una baja Que casi se le escapa Al Bloodseeker Llegó justo Pero justo a tiempo El Badrider Creo que fue Cuatro stacks Gracias a A este A este pugnita Que no tiene mucho Pero hace lo suficiente Ya creo que se va Con los stacks Y la experiencia Creo que va a tener Un poquito más de ítems De repente se puede sacar Un Arcane Boots Un Ederlands Una Force Staff Para poder ayudar A su equipo Creo que eso Lo que puede sacar Una Force Staff Para irse del Bueno Más que todo Una Glimmer Creo Bueno el Alche Está planeando Por una Red En una nomás Mira todos los stacks O sea No todos los stacks Si no le han hecho Dos stacks ahí En la parte de abajo Su Daga va a salir Bueno Le falta muchísimo Y su Meal No puede ser En la parte de medio Está que quiere rotar Quiere matar No hay Wards Para dar visión Pero tampoco No tienes un setup Tienes que defender De un héroe Un amigo tuyo Que es la arena Quizás Si Sumel sabe también Que si está medio Es muy probable Que lo mate Chaofin no puede mover Dos o tres veces Ya se le arruina el juego Está muy bajo En network Este Chaofin de Sumel ¿Se va a llegar a la torre? ¿Tú qué piensas? ¿Van a poder defender la torre? Yo creo que la van a defender Sí o sí Se está listando La escuadra De Evil Genius Es todo por la defensa De esta primera tier De lo que es Top Kinetic Field Y también en la arena Of Luz De Leder Blast También genera el daño necesario Pero van a llevarse En este caso Al carry de la escuadra De Evil Genius Responde en estos momentos Sisma El Solar Bind Para poder ralentizar Al Disruptor de Siamés Y golpean muy fuertemente Así que no lo puede soportar Es panda Pero el tradeo Es instantáneo Porque se hacen cargo En este caso Del Mars Y también uno más Va a caer Boboca Y este es el embate De tres De la escuadra De Evil Genius Que va a ser un tradeo De dos por tres Una Team Wild Que le sale un tanto Ventajosa Para los genios malvados Sí El único que tiene que hacer Y es Digamos que Esperar a la BKB de Pacas Y ya no hay Quien lo puede stopear Al Lutz Eso está bien Contra el Shadowfin También es el Basher Así que ¿Encontraron Alguien abajo? Sí A ver En vivo Si es humo contra humo Mira el control Está recontrafarmeado Humo contra humo Uy que buen palo Ajá Sacar el Matthew Tenemos el Wukong's Command El Illuminate Que va a afectar Se escapa Porque este no tiene El mismo rango también Y va a golpear Sisma Con el Powerfly Y también el Sticking Up Al Aner of Blood Para poder golpear fuertemente Son dos que se defienden Cae Pero en última instancia También utiliza el Rekin of Souls Y sigue golpeando Lo va a stunear Ahora sí contra Quien En My Life Drain Y simplemente Boboca Tiene que aceptar su destino Porque en esto Sigue golpeando Sisma Se cae el Pugna No tenemos Glo-Glo De por medio Solar va encima Del Alchemist T-Y va a favor De Evil Genuses Aprovechándose En una batalla Que iniciaba Team Aster Hacia un Smoke Y los agarró mal parados A Team Aster El Palo también Ajá El Boneless También el Wukong's Command El Illuminate Que no llega Pero si hubiera llegado Bueno igual te cura Pero Muy buena jugada Por parte de Geno Si le llegaba a Shadowfin Si lo mataba Pero no estaba dentro De este rango de distancia Como te dije Metes La arena La lanza El Requiem El Static Storm Y si sobrevives a eso Como dijo Chilino Si llegas a un timing De BKB Creo que ya No puedes hacer nada El Alchemist Necesita farmear Su Radians Su BKB Usa muchos ítems Escanea el código QR De nuestros amigos De Parimatch Y participa por el pozo De 10.000 Bueno de 10.000 soles 10.000 nuevos soles No te lo puedo creer Me lo juras Te lo juro ¿Cómo escaneo? ¿Con mi teléfono? Con tu teléfono O tu iPad quizás No sé ¿Quién sabe loco? ¿Quién sabe? Pero igual ahí está el QR Para que puedas participar 10.000 soles ¿Para uno solo? Para toda tu familia quizás Pero para uno Un solo ganador Ah un solo ganador Gracias a quien A Parimatch Muchas gracias ¿Para un solo ganador? Repartido creo Repartido Ya habla Entre los tres Ya 3.000.33 para cada uno Ya pero Silencio No digas nada No me hables así loco Me emociono Bueno aquí por la ley He sacado como 4 cargas En esa pelea Así que ya va a tener la Bessel Y también se va a pasar Por todo el mapa Va a ser una gran cantidad De daño mágico Con el Blending Light El Solar Bind Es demasiado El damage también Que tiene Y la squad Y el Dines Esa ahorita ¿Qué mecánica El comeback Tiene Aster acá? El Radiance El BKB Del Alchimish Creo que el Alchimish Creo que es su salvación Porque le ha ido Muy pero muy feo Al Shadowfin De su maila O sea tampoco No pudo hacer nada Porque el last pick También era increíble Increíble O sea Increíblemente Increíblemente bueno Porque lo podía desmandar En la parte de medio Y también en la parte de abajo Así que donde lo mande Si va a tener una buena línea Mira que su comeback Mecánica es Los ganks con Smoke Y High Ground No más Porque con el mar Por ahí que una lanza Puedes posicionar Quizás salvar Ryder Pero De ahí Tampoco es que tengan La gran tinfa ¿No? Aster una vez que tengan Las BKB Y Volg Y entonces ¿De dónde va a venir El daño? ¿No? Su mail no tiene damage El Alchimish También está Yendo por una Radiance No es que tenga El daño absoluto Todavía Así que Epa Boboca Abre la boca La mítica línea De Benjas Y ahora sí Boboca Va a tener que aceptar Todo este embate Es que es presa fácil ¿No? Este es el papelito De la escuadra Porque no ha tenido Una muy buena línea Si Te meten un poder Ya estarías muerto No puedes tepear Porque tienes como cancelarte Tienes el move speed Pero Eres papelito Eres un papel Su mail también es un papel Ahorita Se ha sacado stacks Se ha sacado En la Dragonlance Y en el Power Threads Pero se ponen Enfrente tuyo O sea encima tuyo Y creo que te Te agarran a palos ¿No? Recibir el daño Nomás Y tampoco lo puede tanquear Claro Pegas En el piso Nomás pegas O haces el Requiem Y te cancelan Esto es lo que necesita Aster Ahí está la maiden ¿No? Muy buena Muy buena por parte panda Ajá En el salto Ahora sí que va a ser O sí que simplemente Es una comida de tradeo En esta instancia Pero creo que Panda no se No se percató Que está en el smog Están cortando el smog Ajá Pero le he dicho Ay pucha ¿Pero qué haces ahí panda? Y la gente no sabe O sea Estoy cortando el smog Sí Pero creo que no sabían Pero igual Muy bien parado Estaba panda Para proteger de repente Al Sí Es un buen sacrificio Sí Es un buen sacrificio Es un tradeo Muy gozo Tú ahí te sientes gozo Sí O sea Qué rico morir ¿No? Qué rico morir Todo el equipo Claro Todo el equipo De hacer Ha dejado de farmear Para un Gastar el oro Del smog En un posición 5 En un 5 Y para cómo O sea Te muestras Se muestran todos Que son como 3 o 4 héroes De ahí Y dice Bueno Ya están ahí Me puedo Me puedo relajar O sea El equipo de Geno Puedo farmear en esta jungla En este lado Porque ya sé Que no están Bonus strike Tree dance Para poder controlar Es nada más Y nada más Es que se llama Es así que Pero también te vas a dar cuenta Que utilizan el anillo Para poder eliminar A un support Entonces como que Es casi No podría decir error Pero es casi el mismo procedimiento Que quería O que terminó empleando Team Master Con Panda Pero también en el lado del mapa Donde lo mató Sí Ese Está bien No es que vayas Todavía a cocinar Una team fight No es que EG esté buscando La team fight Todavía Así que El uso del Wukong's Command Para matar un software Es totalmente válido Es que sabía Que sus compañeros No iban a llegar Y dijo Bueno Tengo que asegurar acá Y para que la gente Diga Un solo Wukong's Command No peleen En ese lado Mejor hay que Dejarlo morir En mi posición 5 Otra vez No me parece No No Ya ellos Presienten que está cerca Con los strikes Lo esquiva muy bien También esquiva Este tree dance Y tenemos el thunder strike Encima De este Mate Uno del que vendría Ser el monkey king Para hacer De este año También tenemos El requino sol Genera el daño necesario Dentro del arena Flu También va a caer El propio marta Viene con todo el embate La agresividad Con el bkb Le afecta En tu momento Se asigma Explotan Al chavo Fin de su mail Y bueno Samuelito fuera ¿Quién es el siguiente? Es siamés Está junto a este Alguemis Esmonet Va alistando en los Table Concoction Lo va obviamente Matir Lo va a estunear Y pacas Pacas Podrá salvarse Una mala situación No Ni plan y light Llega muy tarde Y con esto Van a darse Un buen festín Porque se llevaron Un carril Mira cuánto Les va otorgando 384 más 513 repartidos Si te diste cuenta Ahí le tiraron Todo al mono Le tiraron Arena Requiem Netherblast Lightroom No hay nada Que estopea Barrier Con Mechab Se pasea Es un gran Last pick El Barrier Aquí El Reckin of Soul Tampoco salió Como esperaba Su mail De todo el combo Que tenían De todos El huevo combo Que tiene Team Aster Solo mató al mono Y nada más Creo que ahí El único que puede Salvar la escuadra De Aster Creo que es El Alchime Ahí se sobrescendió El Bloodseeker Dijo Bueno Puedo matar No tiene radio Se confió también De Whisper Pero el Bloody Lay Le estaba cargando Y no es porque No quiso aplicarlo No tuvo la reacción Le estaba cargando Le tendrían que encontrar Un buen glimpse Una pelea 4 vs 5 Aster Para lograr algo En la partida Bueno El Alchime Se está recuperando Poco a poco 11 Aster Y 1.02 La cuota Este party match Tu mejor opción Para estar con responsabilidad Para divertirse Son las gracias Son las gracias Por allí Ya va a tener BKB Creo que Hay que tener mucho cuidado BG Tiene que saber Que el Alchime Igual sí o sí Va a sacar su BKB Su Daga Así que hay que estar Preparados de eso Ya vieron que tenía Radiance Creo que recién Le había llegado el Rhyan Si no me equivoco Pero Una vez que el Blue Seeker Tenga Sharp BKB Ayer se le acaba Se le acaba el juego Aster ¿Quién va a matar Al Blue Seeker? Tendría que acabarse La BKB Y creciarlo Epa ¿Por qué? Si me está golpeando Iluminado Ya Boca está muy Pero muy afectado Lo va a poder eliminar Mira es un soleo Es todo el juego De Whisper Al último Claro Al último Llegaba Matthew Pero para hacer Acto de presencia Porque con la misma Se regresa Ni asistencia Ajá Es como que Ya loco Dame un poco De experiencia Que NBKB Pacas Y también una Orchid Este Matthew Eso es lo bueno El Monkey King Lo gozo del Mono Support Es que No necesita ir Bota Y rushe Al toque La Orchid También el Keeper of the Light Tiene también Este Orchid Si Dos Orchids Ojo Los cuadras De Team Aster Se están dando cuenta Que Este Monkey King Los está acechando Fue un blinqueo Muy rápido De este Alchemist Y bueno Simplemente resetearse Increíblemente Solo se llevaron La La tier de top Solo la primera tier Falta de tumbar Las demás Progresivamente Y es ahora La decisión La cual va a tomar Bloodseeker Pero ojo No está solo Se encuentra resguardado También por esta escuadra Pero por el otro lado Los últimos golpes Podrán hacerse cargo De esta torre Si se aprovechan también Del watcher De esta facción Nether Blast Que afecta a los Crips Rotación Un blinqueo por medio Van a afectar rápidamente Van a retroceder En estos momentos A Whisper Y se van a aprovechar De todo el daño ofrecido En una especie de venganza Utilizando Static Storm Kinetic Field Incluido la arena Of Blood Así que es una muy buena Oportunidad Para aceptar una pelea De traeo de venganza Tenemos ruptura Y también Blood Rhyme Para poder eliminar A este Disruptor De Boboca Y saben que está uno Muy cerca Ahí el blinqueo Encima con el Flaming Lazo Está afectando muy bien Va golpeando En estos momentos El Bloodseeker Podrá aguantar BKB activó Y también Marce Hacía cargo Hacía justicia Contra una de las cosas De Evil Geniuses Que es nada más Y nada menos Que Matthew El BKB En buena reacción Para poder evitar el stun Y va a tener que retirarse De las cosas De Evil Geniuses Para poder mantenerse a salvo Algo que favorece Ligeramente a Aster Aster cuidado Con el A-Team de Aster Son dos cores En realidad El Alchi Shaofin Contra solo un Bloodseeker Ojo Y aquí Y hace un buen movimiento Van por la torre en medio Porque tienen la BKB Cosa que Si no me peleas Va a caer tu torre Objetivo número uno Pero De nuevo Es la segunda vez Que se pasean Por ese lado Y si Amés Tiene guardado Ese Cliff Guard Y es el segundo kill Que logran con ese Guard Y G pierde Una BKB De nueve segundos Y también Es el Keeper of the Light Que estaba farmeadito Y Esa es mecánica De comeback Ya del Alchemist Mira Está top en Network Difícil decisión De la de Pacas Hacer el BKB ahí Pero era necesario Para poder salir vivo De esa pelea Bueno Como tú dices El Alchemist Creo que Ya está llegando Su Power Spike Ya tiene su BKB Tiene su Radiance Este Creo que se va a sacar Próximamente Su Bling Dagger ¿No? ¿O qué se puede sacar? Si se va a ir Por una Blinga Y va a ir por el El Torturador El Torturador Ajá El Tormentor también Y le van a dar Ah si no me equivoco Al Pugna ¿No? Sí 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 Porque lo leíste Exactamente Le dan al Al penúltimo Bien Es una muy buena Situación para ellos La verdad Sí O sea El poder obtener El Shard Les ayuda demasiado Será una buena Respuesta Si es que Ellos también Se llevan El otro Tormentador De su propia Facción Si en caso Son dos Shards Para Team Master Ya las probabilidades Suben para ellos Hay Smoke de promedio Son cinco Dentro de Team Master Lo mismo se repite Pero para el 80% De los gerios malvados Es el único expuesto Bloodseeker De Pacas Ojo Se puede alistar la pelea Ya unos bandes Desvaneciendo En este propio Smoke Están acercando Podría ser la sorpresa La escala de Bullion Es buscando Sea como sea La primera instancia Es su mail Framing Lazo No lo piensan Wukong Command Golpean con todo El mail blender Y va a caer Y ataque un sol Simplemente de esta De este fallecimiento ¿No? Del Del Shadow Finn De su mail Posible segunda víctima Sin mucho esfuerzo Ya es como que ya Loco te voy a llevar Porque tengo que hacerlo Es también boboca Porque se sintió así Se sintió así Es como que bueno Peor es nada ¿No? Pues Pues tiene razón Kuki Hostia Hostia tío Bien Es una runa de sabiduría Para Seesmael No Arkana Mejor dicho Y una sabiduría Para el alchemist Fue buena iniciación A poder llevarse Al mid laner A Samuelito Pues fue Fue muy bueno Estaba muy posicionado Y también esto se recompensa Con un Roshan de Radiant No creo que lleguen Van a llegar Te acordarás Pero que se esfuerce Pelea Yo creo que si Haciéndola de doble guardia Momentos Matthew Tiene información Muchachos Muchachos De una vez Terminen Terminen Blue to Ride La ruptura Roshan Aún se mantiene con vida Sigue golpeando al alchemist Está muy bien controlado Bekka ve activado También por reacción Sigan golpeando Rápidamente Y van a eliminar En este caso A Matthew En el Monkey King Se mantiene con esto encima Es el Master El Mars Con el Blue Ray Iluminate Logran alejarlo Quieren golpearlo Arena of Blood Para poder defenderse No conecta La Speed of Mars Y con esto Va a ser comida Otra vez Para la escuela De Evil Juniors En un tradeo De Matthew El Monkey King Pues no la podía contar Mejor Quieren seguir peleando No tiene lazo Quieren dar la sorpresa Hay Glimpse Aplicada en estos momentos Así que Panda va a tener Que tanquearse Todo este daño Y también Haciendo el desgaste Del Static Storm Y el Kinetic Field Junto a un Glimpse El casi combo perfecto De Boboca Mataron a Alchemy Con el lazo Con la ruptura Están metiendo Todo el combo Y también se tanqueó El combo De Bueno El daño ¿Y el Roshan El Roshan se lo va a hacer? Team Master Me parece que Pueden hacerlo Porque estaba Está muy tocado O sea Lo han dejado A menos de la mitad De la vida Si Y lo van a hacer Está regalado Loco Obviamente Esto es muy consciente Evil Juniors Por eso es que Retroceden Loco ¿No te olvidas algo? Loco ¿Y el Roshan? ¿Y el Roshan? Es ahora el momento Es ahora o nunca Porque hay un flúter Por medio Life 3 encima De Pacaz Fleming Lazo Para poder aprovecharse Nuevamente de su mail Pero en esta instancia Se va a poder escapar Wocom's Command Siguen peleando Dentro de este anillo Con el Kinetic Field Y se van a llevar a uno Que es el Monkey King De Matthew Y también va a caer Pacaz Una mala situación Para Evil Genuses Y Team Aster Va a aprovechar Este jugoso postre Que tiene por nombre Roshan Terrible de la comunicación Que hicieron ahí ¿No? Porque metieron el lazo Va a tener Sus golpes Van a doler muchísimo Ya se tiene Crystal creo Mira ahí Le tira el lazo Pero O sea ¿A quién? ¿Dónde está el daño? ¿No? Creo que tuvieron Otro target ahí Sí Terrible Lo que sucedió Boboca Aunque no lo creas Boboca Logró soportar El Rupture En este caso El Rupture Podría aprovecharlo Aunque sea ya ¿No? El Sisma Un frame y lazo Para eliminarlo Sí Pero esto fue Fue rápido Contra Shadowfin ¿No? El frame y lazo Fue con el Shadowfin Pudo escaparse Y ahí respondían En esta En esta instancia Lo que pasó Es que Chris Tenía la BKB en cooldown Y el Glimpse Lo rompió el lazo Yo estoy seguro Que fuera Creo que la comunicación Yo siento que Chris Sentía que podía Solearse al Shadowfin Escanea el código QR De nuestros amigos De Parimach Y participe En el pozo De 10.000 soles Muchas gracias Parimach Exacto Gozo Parimach Rápido Fuerte Furioso Y furioso Bueno Chilin Con este Con este Roshango Esta Ejida O Aegis Se incrementan Las probabilidades Obviamente De pisar high ground Mira donde juega Comienza a jugar Acer Como tú dices Ya no tiene miedo Comienza a tomar Una posición Muy agresiva En el mapa Van por su siguiente Objetivo A la tier 2 De top Ajá Es ahora donde Ya tocaba Si o sea Se dan cuenta Que oh Tenemos un tormentor Tenemos un torturador Este pertenece A Panda A la Crystal Maiden Lo cual es bueno Peor es nada Si bueno Me sorprende un poco No Blood si quiere Ir por la Sanjaya Pero si Sanjaya Y cierta Cierta buen Lockdown En la Cyber Concoction Del Mars El HP extra Le sirve Pero en el Mano a mano Importante tener El Basher Todavía Y necesita eso El Keeper si Está recontra Farmeado Pero igual Es un Keeper Ya tiene los BKB Pero cuando ya Estén en 6 6 segundos Los BKB Creo que va A usar muchísimo Daño Y también Va a fastidiar Bastante Con su Con su Blind and Blind Aquí inician Hay Arena of Blood Solamente para el 4 De la escuela De Evil Geniuses Que era el Monkey King Desgastan recursos Muy importantes Que les da obviamente Factor de resistencia En la pelea Es el Arena of Blood Si Alguien tendría que Pushar Waves Alguien tiene que Tomar el Peligroso Siempre Tiene que haber Un héroe Por parte Del equipo Que está defendiendo En este caso Es Matthew Y bueno Es castigado Así que Es su chamba Pero le tiraron Todo Y también Los 5 héroes De ahí Es muy buena Retroción Por parte De Acer Creo que va a tomar Un objetivo En la parte De abajo Si no me equivoco Si está Yendo por la Tier 2 Que es de noche También Tiene que aprovechar La noche Contra el Keeper No tiene arena Pero carga muy rápido Tienen la X También tiene que Aprovechar eso Seguir por una Silver Age El Shelfin Va a tener Muchísimo daño Me da miedo eso En iniciación Solar Vine Repelen hasta el momento El Nether Blast Se afecta También el Ice Rain Está afectando Muy fuertemente A Matthew Van a poder eliminarlo Pero también llega A tanto del Control Rebuke Y se llevan También de regalo La Tier 2 De Bottom La pelea Posiblemente Puede continuar Pero la escuadra De Evil Union Se sufre Dos bajas Muy importantes Que son Los dos Supos de la escuadra ¿Qué hacían ahí? Si no era una torre Defendible Ahora con el cambio De mapa El parche pasado Aponte Es una torre Muy safe Por como está El terreno Para allí De defender Pero en este parche Es la más fácil En realidad De Tier 2 De tomar Por parte de Radiant Entonces Eso era por las Y es castigado Inmediatamente Ese cliff guard Que ha puesto Ahí este Siames Easy kill Cualquiera que te pega Era dive Ese buena Carmis Gozo Gozo Pero también Que hacía el mono No era defendible Ahora Vamos a ver Si quieren llevarle La ace De su mail Para equilibrar el juego ¿Cuánto tiempo le queda? Puede ser muy buena Menos de un minuto Creo No 15 segundos Nomás Entonces Podrían timearlo Y Podrían Inclusiva Hasta poder eliminarlo Flaming Lazo Con el BKB Con el Firefly Para generar mucho daño En este rango Lo va a querer alejar Pero va a poder impactar En estos momentos El silencio Del Bluetray Y el tiempo Se le va agotando A Samuelito Se quedó sin égida Reckin of Soul Para poder golpear Pero van a poder silenciarlo Y con esto El Freezing Field Para mantenerse a salvo Siguen golpeando Ahora si En estos momentos Sumeyla Asado Con toda la furia Sigue de igual forma Eliminando A la escuadra De Able Genius Es que sufre Tres bajas Solamente se queda El 40% Cobran una muy importante Contra la escuadra De Team Master Y Sisma Le está recibiendo mucho daño El bullying Se encuentra como El de Punisher Uy Stun encima Y no va a poder soportar Spear of Mars Glimpse Y van a poder eliminar Al 80% De Evil Geniuses Solamente queda con vida Matthew Lamentándose El destrozo Que acaba de ver Que tal Outplay Por parte de Acer Y también Que quería Timer ese Inmortal Por nada No Matthew No 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 Uy wey wey Lo van a eliminar Podrá escaparse Si se va La misma es la de Punisher No pero Que tal Pugna Mantuvo en vida Su Shelf Y se le fue La Ejiga Loco Había Había forma De poder eliminarlo Estaba hasta Inmiadito O sea El Pugna Nuevo Cuando haces Life Drain Te permite Castear el De Crepefy Sin cortar El Channeling Y eso Pues Lo hace Mucho más valioso Ahorita en este parche Eso fue lo que hizo Qué buena por parte de Acer Ha bufiado El Nerf Gloglosor Si Aparte El El ¿Cómo? ¿Se va a sacar El monkey? Las cuotas Épale Quien chapó El por once ¿Quién lo habrá chapado? 420 es una señal También 1.20 para Acer No sé No creo Ya son dos cores contra uno Y Se lo lleva Ah Dios ¿Cuánto oro ha dado ese kill? 904 Dios mío Terrible comeback O sea Sí Pero Sí Qué terrible comeback Ya son Es dos cores contra uno Ahora ¿Qué haces? Está en el momentum Ahora Acer ¿Cuál es la mecánica De comeback De Evil Juniors Parece ser el high ground Nomás Sí El high ground El combito del lazo Con la ruptura Ah ¿Qué podría ser? ¿No? O sea Terrible Tío ¿Qué tal comeback De Sumela? Él está haciendo los calls Sí ¿Qué va a poder hacer acá? Mis causitas de G Tiene refresher El Ah Tiene refresher El Mars Todo ha sido El voltius En la pelea De Rochang Ajá El voltius Es del voltius Este ha sido Ya tiene No, no O sea Es el voltius Sí Porque Evil Juniors Estaba dominando Hay smoke Tiene que haber un hex Oh no Se van a cruzar Se van a cruzar ¿Con quién? ¿Con quién? Están buscando No van a encontrar nada El scan Dairus scan No encuentran nada Ahorita el juego Se trata de controlar Las runas de poder Epa Cuidado Sumel tiene la silver hecha Le puede meter el golpe De romperle la pasiva Al blue seeker Y Saca de la pelea Es Matthew También sacando información En el corto tiempo Que queda Se aprovecha El campamento Para poder farmear Y armarse Un poco mejor En este caso Pacaz No pierde el tiempo La escuadra de Evil Juniors Sabe que en cualquier momento Pueden ser gankeados Una sorpresa Que puede Destrozar otra vez Su alineación EG está jugando safe Está farmeando el buyback En Pacaz Básicamente Esperar ese buyback Tampoco que EG solamente va a esperar Mientras el equipo Aster Está campeando El Roshan Un minuto Treinta segundos Tienen que poner Wars y Sentry Por ahí Para ser el Roshan Más fácil Porque tienes que ver Sí o sí Dónde está El El Bar Rider El Kotal También Ya salí Están para la pelea Porque vieron Que destrozaron Y también tenían Visión encima De los tres Van a eliminar Sin problema Alguna panda Hay ruptura encima De este Sumail Va a poder retroceder Con el BKB Evita el stun El acid spray Que también no afecta Un tanto Y el livestream Para poder hacer Recuperar En este caso A Sumail De la ruptura La regla puesta De este Bloodseeker Sí, está Muy difícil Ese pugna Se lo tienen que bajar Al comienzo de la pelea Matthew tiene que buscar El pugna Meterle silence Y molestarlo Que muera con el AOE Te ve por parte Del Shawfin Está con silver edge Activado No lo va a ver Whisker No tiene gema Blinding light Para escapar Sí, sí lo ve ¿No? Sí, creo que sí O sea, bueno Se las huele ¿No? Tiene que tener cuidado También con el glimpse También ¿No? Es por eso que hace BKB tanto O sea Tan rápido Este bloodseeker ¿No? Porque si le mete El stun Hace el glimpse Y no va a tener tiempo De usar el BKB Son BKB forzadas Que le ayudan bastante A hacer ¿No? Porque mientras Mientras menos Tenga Menos segundos Tenga el BKB Mejores para ellos El keeper Necesitan un chipstick ¿No? Necesitan un chipstick Más Para poder controlar Esa pelea De doble core Ahorita en Lady Se les va a complicar Mucho Tiene que matar al pugna Creo que alguien Lo tiene que atrapar El mono Creo que es su trabajo Uy Acaba de salir Roshan Agradecido con el de arriba En este caso A la squadra de Team Master ¿La squadra de Evil Necesitará cuenta de esto? BKB El mono Espero Espero que se arme Como un core más ¿No? Sí, ojalá No Roshan está a punto De caer Una halber Y una ¿Llegará? No, creo que no se la huele Tampoco Creo que vaya Es muy tarde ahora Otorga queso Otorga Égida El queso Para el Alchemist La égida Para Sumail Bueno Va a querer recompensarse Con simplemente Robarle las runas De sabiduría Arena of Blood Todo para poder Controlar esta Crystal Maiden Y el daño Que se va a ejercer Con el Ostalo Concoction Así que Va a caer Panda A cambio de que Una runa de sabiduría Bueno Pero se lo llevó Sí Al menos Oh, qué buen baita El pugna A ver El Requiem Ya tenemos El Nether War Va a ser muy molesto Solar Vine Encima Del Shadowfin Del Sumailfin Esto es Asu No quisiera Ver a otro equipo Pero han eliminado Así que Tiene que ganar Esta sí o sí Creo que Es un Dota Ganable Estaba ganable Creo que Cuando Creo que Eso se va a ir Muy mucho Al Agame Es un B1 Como que El que comete un error Pierde el juego Está en el estándar De juego Tiene que haber El Hex En Keyword Light Lo que preocupa Es el Refresher También Del Marsha También Dos arenas El Shadowfin Ahí pegando En la arena Nada más Está Está complicado Para EG Silver Age Breaking Bike BKB Verdes Ahí Tiene que ser La EG Creo que Si van a esperar La siguiente wave Si Puede ser Un Cetro En Battle Royale También El doble lazo Sobre el Pugna Siempre el Pugna Va a estar ahí Atrás Del Shadowfin O del Alchem Ahí ya Tienes un 2x1 Lully Fire Muy bueno Si Contra el Pugna De Creepy Fire Eso es lo que necesita EG Esa ronda De ítems Necesitan Si o si El Unify Uy Fortification Ofensivo Creo que Esta torre Si se va a caer Necesitan Visión Nada más Y si Fortified Bueno La siguiente wave Y esto Poco a poco Creo que se va a ir No Ya tiene Unify Creo que Acá pueden pelear Creo que Con el lazo Y el Con tal Que no agarren Al de la X Yo creo que Sería Fantástico Y no dejar Que use El queso Si es que Lo va a agarrar Boca también Sacaba el centro Hoy O mañana Ya Sigue golpeando Y también quiere alejarse Con el Piros Mars Sigue golpeando Contra Sumé Le quitan la vida Y se va teniendo Y se va teniendo con todo Es el Ultra Kill El Ultra Kill Increíblemente De Panda Y va a tener una última víctima Se podrá escapar Increíble lo que estábamos viendo Todo el factor Panda Freezing Feel Crystal Nova Y también ayudando con el Frostbite Es anillo tras anillo La buena defensa de Highground Le arruinan los planes a Tim Astor Y puede respirar un poco mejor La escuadra de Evil Genuses Le tiraron todo al Bloodseeker No no pudo hacer nada Ya no tenía BKB Pero qué buena defensa Por parte de G ¿No? El Vukus comanda ahí Para que no ingrese Los supports ahí Porque no podían ingresar Si no se podía morir Y estaban todos los ports Dentro del Tier 4 De la escuadra de G O sea del mapa Y hace Una excelente defensa ¿No? Este es mi Highground Me lo respetas Pero las cuotas No reflejan 6.50 IG 109 Como tú dices El trabajo de Matthew ¿No? Para soñar el pugna Completamente Que le porten El Static Storm Y Pakas No guardó buyback ¿No? O sea decidió comprar Creo que terminó La Visa Blade Lullifier Ah el Lullifier ¿Verdad? Y fue por el All-In En la defensa Pero bueno Defendieron Y ahora sí Le refleja las cuotas Y definitivamente Es un juego ganable O sea Tiene spells O ítems Para escalar Bastante valiosos ¿No? El doble lazo En el Batrider El Willow Wism En el Kotal Sí, sí La verdad que Sí, pinta muy bien O sea La BKB Daga En la Maiden ¿No? Con eso ya te bajas Los supports Si quieres ir backline Shiftick en el Keeper Está para cualquiera La partida Una partida cardíaca Muy tensa Con los ánimos Por los Smoke Por los Se llama Aster todavía Ni siquiera saca Lottu No saca Lincens Puede aprovechar ¿Eh? Y Bullies todavía puede El Marcez quiere ir Por una Por una Chipstick Están jugando Full agresiva No quieren ir Ítem de lodo No, son vainas Va a jugar A ganar Esas cosas no necesito Dicen Ok, BKB Maiden Buena Soy parador Me meto nomás No me importa Que me metas Rotura Lazo El combo Ahora dura menos Fajador Dices Le siguen golpeando Y él sigue golpeando Cayó La capa Del embaucador Item tier 4 Ojo Refresher En Chris Creo que estuvo En la pelea anterior Porque creo que Vi dos lazos Si, hubo dos lazos De Chris Si, al Shafin Y al Alchemy Si Tiene Octarin Ya vemos dos Octarin Saben En la parte De EG También farmeando Las chips De Keeper of the Light Este siguiente Roshan Si es que Si o si Van a pelear Roshan Pero este Roshan Va a ser Si o si El que define El juego Porque Aunque Ni tanto para EGE Si lo tienes Creo que si lo tiene Aster en la AX Le conviene más EGE Porque ahí Se van a confiar Y los dos lazos No creo Si, un lazo Lo envías Después revives ahí Y el Bucos Command No te va a dejar entrar Creo que ya aprendieron En top La lección Los chinos Con el doble AX Porque tampoco Ni queso tienen Y creo que En late Ahora comienza A funcionar para EGE Porque el Alchemist Ya No tiene más Ítems que sacar Ya Se estanca No descalen daño Que compren Un Shard Nomás para sus aliados Tendrá que comprar Un Shard O Cetros Para sus aliados Si Para el Disruptor Uy Ese si Da miedo Ese si es peligroso Está con un poco De miedo El Shabafi No creo que acá Se pinta para un Smog Y después ir a buscar Si es que no se quiere arriesgar Tampoco tienes que ir A un Hiram Farmear juntos O sea estar Más que todo Farmear juntos O pushar una línea juntos Porque un pick-off Va a ser desastroso Por parte de Aster Porque tienes Lazo El Bucos El Monkey King Te para buscando Entre los árboles Y vamos a ver Si encuentra un pick-off La escuadra de Ege ¿No? Es Smog Por parte de Cuatro héroes De Ege De Den Sumela Igual puede caer Sumela Ok No hay Lotus No hay Lincens Le rogamos al Dios del Dota Que nos pueda dar esta victoria ¿No? A la escuadra Peruana Bueno Peruana o Boliviana A ver ¿Quién encuentra el salto? No depende de Chris En realidad Que le dé la visión Que le dé la visión ¿Cuál es el mejor objetivo Para el Fleming Lazo? El Shadowfin El Shadowfin Todo el Shadowfin Todo el Shadowfin Y el mono se encarga De cortar el cast a Pugna Nada más Ojo Está solito Sismal está solito Y ellos están en humo Pero ya va llegando Evil Genuses Hay humo de cuatro Solamente se expone este Es el Monkey King Se alista todo Momento tenso Tomás Inicia Iniciaron en Mars No es una mala decisión Pero también peor es nada Vemos encima El Brutray A quien quieren conectar Y también se van a llevar A Matthew Estos a manos De su mail Siguen golpeando fuertemente A la escuela de Evil Genuses Estaremos también Con el Arena of Blood Impactando también El Spirit of Mars Van a aprovecharse de este No Sismal se despide a manos En este caso Conjunto de Monette Y también Shadowfin Ojo El daño que generan Le está saliendo muy mal La batalla Se está apagando también La escuela de Evil Genuses Junto a también Team Aster Son dos buybacks Empleadas en cada facción Mira como revientan A Sismal Y este es su diveback Muchachos No puede ser Le sale el tiro Por la culata Evil Genuses Los únicos con vida Son el carry En posición número 3 Que es Whisper Y esto no salió Como esperaban Lo agradece Team Aster ¿Y qué le queda A Evil Genuses? El D de su mail Fue todo Y como comentamos No fue el mejor target A encontrar O sea Eso ya es un poco Timbero Un poco factor de suerte Blinkear y encontrar El primer target Que ves Ocurrentemente Fue el Mars No fue la mejor opción No cae Mira Ipaka no utiliza BKB Está con The Creepy Fight Y el El disruptor no muere Igual O sea En el mano a mano Se le acaba la BKB En un support Que no logra matar Y cae O sea Fue muy desafortunado Lo que me parece Más raro Es que IG tenía La posición completa De esa zona Terrible lo que sucedió No Ghost Review Speed of Mars Todo contra Panda Genera mucho daño Y mira Van a eliminarlo Si le salta en la cara Y eliminan a Panda Se va a apagar en estos momentos Whisper también Era Whisper mejor dicho Eliminada a Whisper De repente quizás Dos Raksa No me sorprendería No 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 es No 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 está bien Es que no tiene Ibai Bag No está bien Hizo Dieback Si si Es un Dieback A ver Contra quien quiere iniciar Al Wukong's Command El anillo no genera mucho daño El bond de su strike Estunea un poco Pero también solo Ralentiza su propia muerte En cualquier momento Esto va a pasar Porque están pisándole los talones Encima Love Drain Para poder darle más soporte A su mail Y se va a despedir Matthew de esta batalla Solamente quedan tres Tenemos el Pitbull encima Van a golpear fuertemente A Pacaz Y Pacaz Lo van a burstear Sin problema alguno Todo el ancestro Y Bull Ginuses Hizo una muy mala jugada Y con esto Team Master Va a cobrar Todas Cada una De sus peleas fallidas Como una revancha Tan dulce En esta facción De los Tiebreakers Siguen golpeando El intento es nulo Es Whisper Que se aferra Se aferra Whisper Pero tienes que aceptarlo La escuadra de Team Master Estás echando Tu High Ground ¿Hay lazo? No Está silenciado ¡No! ¡Sí, Smile! Sumel Hace esto posible Y el GG Cantado por la escuadra De Evil Ginuses Team Master Saca la victoria Y apeligra A lo mejor